Hola, buenas tardes. Hoy es sábado. Hoy estoy trabajando muchas más horas que durante la semana. Y estoy ahora en mi breakcito. Estoy en Fajardo. Trae unos pasajeros para acá, para el ferry. Me cogí el break de almuerzo aquí. Y tengo un cookie, un fortune cookie. Lo voy a abrir ahorita, me quedan como 20 segundos. Y se los voy a mostrar, a ver qué dice. Hoy les cuento sobre cuando vivía en Royal Town. Que probablemente yo tenía que estar entre los 2 y 3 años. Y después en Tualta Heights. Que ahí pues yo recuerdo como desde los 4 años en adelante. La de Royal Town fue... hay dos sucesos. Uno, recuerdo estar jugando con mis primos en lo que era el jardincito del frente de la casa. Lo que recuerdo brutalmente, o sea, como si lo estuviera viendo aquí ahora, era que había una mata de cactus. ¿Por qué razón estamos empeñados en seguir tocándola y espetándonos cosas? Niños, es como si fuéramos borrachos, adultos borrachos en miniatura. Porque cada vez que lo tocábamos, obviamente, se nos espetaban pullitas. Anyways, esa es una. Yo tenía que tener... Yo tenía que tener como 3 años, más o menos. En esa casa... Yo no recuerdo... Yo no creo que esa casa fuera de dos pisos. Pero en esa casa... Estaba papi trabajando en el baño. Y tenía ácido en una botella. Yo recuerdo la curiosidad que me mató, que me hizo trepar encima de la tapa del inodoro. Porque a mí me dio con oler el ácido. El punto es que en el instante en que yo lo estaba oliendo, mi padre pegó un grito. Porque él había dejado a mi hermana, supuestamente, a cargo de velarme. Y pues por un lado coge él, y por otro lado me meto yo en el baño. Y cuando él no me encuentra, y no encuentra a mi hermana, pegó un grito. Y pues yo me asusté. Se me pegó, o yo me pegué a la botella. Porque la botella es un objeto inanimado. Así que yo me pegué a la botella del susto. Y aquí casi no se nota. Pero el ácido me quemó aquí. Y me quemó por aquí también. Así se ve. A mi papá le cogió el brazo entero. Porque cuando él entró, que yo me imagino que yo estaba gritando. Eso me lo cuenta él. Yo no recuerdo eso. Pero pues supuestamente cogió la botella. Y cuando la tiró para el piso, todo el ácido brincó. Y le cayó en el brazo. Y recuerdo las manchas que tenía. O sea, él y yo compartimos unas manchas de ácido en la piel. Eso es tan salvaje. Pero eso fue ahí. De ahí, lo próximo que recuerdo. Y esto sí es sobrenatural. Por fin llegamos a una de las anécdotas sobrenaturales. Recuerdo que yo no era escuchar. Pero era recibir información en mi cabeza. Lo que es básicamente telepatía. Uno no lo percibe por los sentidos que el sonido normalmente se recibe. Pero es información que simplemente llega. Es como la información que le llega vía satélite a este celular. No suena, pero está aquí adentro. Y yo puedo escuchar. Y ustedes están escuchando la voz. No hay nada conectado. Ay, Dios mío. Anyway. Cuando yo trataba de orar. Porque mi abuela era bien católica. Y siempre nos enseñó a orar. Yo quería orar como ella. Pero. Lo que yo recibía de información me decía. Si no se ora. Y era frustrante para mí. Yo tenía que pelear contra eso. Porque lo que querían era. Me decía. No se ora como el papagayo. Hay que poner intención. Y crecí sabiendo que uno hace oraciones basadas en deseos, en aspiraciones. Sí uso las referencias católicas porque es lo que conozco. Y para como que ubicarme empiezo con oraciones, las oraciones tradicionales. Y después entro entonces a lo que es petición o agradecimiento. Y la última. 10 segundos. En mi cumpleaños número 4. Cuando yo veo a mi mejor amiga que la conocí ese día. La reconocí. Brenda. Es mi mejor amiga todavía. Y era. Aquí está esto. Vamos a verlo rapidito. Ya me pasé los 5 minutos. Pero. Vamos a ver si logro antes de los 6. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Dice. Your life will be prosperous. Mira. Estoy tan próspera que me la. Tengo ya. Mira. Estoy agrandándome. Literalmente estoy 20 libras sobre el peso que regularmente estoy. Pero. It's ok. Amén. Mi vida será próspera. Próspera. Así lo quiero. Y. Hija de Dios al fin. ¿Por qué no? Eso es por ahora. Vienen muchas más historias. Ya después de los 4 años. It was non-stop. Pero esa fue la primera. Y de todas estas hay que dar más cosas. Eso es todo. Happy day. Chao.